Música Madre mía, cuánto tiempo es inverno, muy buena de todo Bueno, hoy quiero publicar un vídeo, vamos a intentar que sea rápido, sencillo, nada del otro mundo Porque bueno, ya han pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde que montamos ese acuario de ahí atrás, cuando estuvo aquí Rubén Madre mía, qué mala cabeza tengo, creo que fue el junio, finales de junio Estamos a mediados de agosto y prácticamente dos meses, no llega a dos meses lo que ese acuario lleva montado Y quería dar un pequeño repaso para que veáis cómo está, cómo ha evolucionado, cómo se encuentra Y también repasar un poco algunos errores de montaje que cometimos Que hacen que el acuario no sea, no sé cómo explicarlo Iba a decir, no sea todo lo bonito que yo quiero Sí, el acuario es precioso, a mí me encanta Pero cometimos algunos errores que se podrían haber mejorado, ¿vale? Y quería compartirlo con vosotros Y aparte enseñaros cómo está el acuario Además también quería dar un poco señales de vida Porque llevo bastante tiempo sin subir ningún vídeo Y algunos de vosotros por privado, por mensajes de Instagram, por correo electrónico Incluso por los propios mensajes de YouTube Algunos de vosotros me habéis preguntado ¿Qué dónde estime, tío? ¿Qué si es que no voy a subir vídeos? ¿Qué tal? Entonces bueno, agradezco muchísimo el interés que ponéis Y pues nada, simplemente que estamos en verano Y es normal, ahora en verano Entre el trabajo y en el poco tiempo que tengo Salir con mi mujer y con mi crío a la playa, a la piscina Para arriba, para abajo, las vacaciones Pues normal, no tengo mucho tiempo ahora mismo de subir vídeos El verano son tres meses, dura muy poquito Hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo Para los que no somos millonarios y tenemos que trabajar Tenemos poco tiempo libre Y tenemos que aprovecharlo al máximo Y por eso últimamente estoy un poco desconectado Ahora en septiembre, si no pasa nada Volverá a la racha habitual de vídeos Tengo un vídeo preparado Desde aquí mandarle un saludo a una gran suscriptora Se llama Liz Que el otro día me hizo una pregunta por Instagram Y además me dio pie y me dio una muy buena idea Para hacer un vídeo, que no quiero dar ninguna pista No quiero desvelarlo, ya lo veréis Un vídeo que considero muy interesante Que lo subiré para septiembre Muchas gracias Liz por la idea Y pues en septiembre lo veréis Así que bueno Voy a pasar a enseñaros cómo está el acuario Y a explicaros algunas cositas Bueno, pues aquí tenéis el acuario Hoy no vais a ver mi cara Bueno, ya la habéis visto al principio Pero ya no la vais a ver más La tenéis ya muy vista Y bueno, aquí tenéis el acuario El acuario, si comprobáis el vídeo anterior Creo que fue el anterior O el otro En el que hicimos el vídeo del montaje Ha evolucionado bastante Ha evolucionado muchísimo Yo por lo menos veo bastante el cambio Si os dais cuenta Todas las plantas están bastante más grandes Sobre todo, mirad Por ejemplo, estas de aquí La Sagitaria Subulata Ha crecido un montón Apenas plantamos 4 o 5 brotes Y ha crecido muchísimo Estas de aquí Y estas de aquí Que son las mismas Que no recuerdo ahora mismo Como se llaman Han crecido un montón Las anubias están tirando muy bien Las Bucefalandras Que ya estaban preciosas Se han puesto todavía más preciosas Están enormes La Reiniki Mini Ha crecido también muchísimo Pero últimamente está un poco fea Está un poco pocha No sé qué le pasa Tendré que pegarle una poda Y volver a replantar A ver si consigo espabilarla Puede ser que le falte hierro No lo sé Y aunque ha perdido un poquito de color Sí que la ha crecido bastante Y todas las... Yo os lo diré Yo os lo diré Todas las Cristocorines Que estaban por la parte de atrás También han crecido un montón ¿Vale? El acuario para mi gusto Está impresionante ¿Vale? Ya os lo digo Que a mí me encanta O sea, cada uno tendrá su opinión A la gente que le guste A la gente que no le guste Es un acuario muy sencillo No vamos ahora aquí a ponernos medallas Es un acuario muy sencillo Pero a mí me gusta muchísimo Yo buscaba un acuario sencillo Bonito y práctico Y estoy muy contento del resultado Que... Que... Que he obtenido con el acuario ¿Vale? Sobre todo gracias a la idea De mirar a hermano Rubén Que fue un poco el arquitecto De todo esto Fallos que hemos cometido El primero ya lo sabíamos ¿Vale? Y fue la reutilización ¡Ay! Que la lío Fue la reutilización del sustrato Si os acordáis Este sustrato Era el manado Que tenía en el 25 litros Donde estaba el beta Parte del malaya Que tenía en el 35 O sea, en el 25 tenía el... Si, lo he dicho bien En el 25 tenía el manado Y en el 35 tenía el malaya ¿Vale? Entonces mezclé esos dos sustratos Los colé bien Los enjuagué Para quitar todo el tema Del barro y del polvo Y los reutilicé Yo sabía que la idea No iba a ser muy buena Pero no sabía Que iba a ser tan mala El caso es que al principio Este sustrato Me desprendió muchísimo polvo Por eso tengo aquí El Aqua Clear 20 Con un montón de perlón Lo tengo desde el día Que lo monté Única y exclusivamente Para ir retirando el polvo Que el sustrato iba tirando Ahora mismo el sustrato Ya no tira polvo Podría retirar el Aqua Clear De hecho estoy pensando En retirarlo esta semana Y dejarlo ya quitado Lo que pasa es que En el momento que puedo En el momento que limpio los cristales Y paso la mano cerca del sustrato Enseguida se levanta Otra vez un poco de polvo Pero bueno Voy a probar a quitarlo Y a ver si pudiera mantenerlo Sin el Aqua Clear Ese fue el primer error Lo sabíamos Pero bueno Era un acuario de aprovechamiento No estaba la economía Para tirar cohetes Quería un acuario sencillo No me quería calentar mucho la cabeza Y de momento se va a quedar así Segundo error Que viene también A colación del primero El tema del sustrato Esta parte de aquí Estaba bastante mal levantada Esa roca estaba así Inclinada Y cuando montamos Y llenamos de agua El sustrato Se nos vino abajo Se nos derrumbó Sobre todo en este lado Por eso se volcó la piedra No he querido ponerla derecha Porque no he querido Toquetear mucho Y bueno Ahí se quedó Tercer error Nosotros queríamos hacer Una isla En el medio ¿Vale? ¿Qué pasa? Que o bien por falta De planificación O bien por falta De sustrato La parte de atrás No le dimos La elevación necesaria ¿Qué pasa? Que al ceder el sustrato Muchas de las plantas Que hay detrás Se han quedado Con las raíces Al aire Y no quiero tocarlas Por no levantar polvo Pero bueno Así a simple vista No se nota Luego a la hora de podar Pues la verdad Es que está un poco complicado Porque queríamos hacer La isla en el centro Pero al final Nos fuimos muy hacia atrás Y la verdad Es que las plantas Sobre todo las cristocorinas Aquellas que están debajo Del difusor del CO2 Están un poco complicadas Para podarlas Pero bueno Más o menos Me apaño Me apaño Eh Soluciones Pues hay varias Entre La primera Irá pasando por Comprar más sustrato Y recargar La parte trasera Que sería lo más fácil Pero he pensado Mantener este acuario Así Quizás seis meses Un año No sé Mientras pueda mantenerlo Lo voy a mantener Y en un futuro Volver a desmontarlo Volver a montarlo De nuevo Con sustrato nuevo Y darle Este mismo Esta misma temática Pero con otro Enfoque distinto Reparando los errores Que hemos cometido En su montaje Pero bueno La verdad es que el acuario Me gusta muchísimo Y de momento Se va a quedar así Estoy muy contento De como está evolucionando La verdad Estoy muy contento No he tenido algas Prácticamente Ninguna Por no decir ninguna Hasta el otro día Que vi un poquito De punto verde No sé si lo veréis Os lo voy a enseñar A ver si esto quiere No sé si se apreciará Creo que no se aprecia Sí Aquí en esta hojita De esta bucefalandra Veis ahí un poquito De punto verde Bueno pues vi un poco De punto verde En la hoja de la bucefalandra Y se me ocurrió Echarle un taponcito De gluta Pues fue a echarle El taponcito De gluta Y la semana siguiente Se me puso el cristal El cristal Lleno de punto verde Lleno No sé por qué Apenas las bucefalandra Estas tienen un poquito De punto verde En la hoja La anubia Muy poquito Pero el cristal Se me puso lleno De punto verde Ahora lo he limpiado Justo antes de hacer el vídeo Porque si no es que no se veía El acuario Y bueno En principio Ese es el único problema De algas que he tenido Un poco de punto verde En el cristal Nada importante Voy a controlarlo Vamos a intentar Que no vuelva a salir Y en principio Así está el acuario Así que Nada No quiero arreglarme mucho Un vídeo muy sencillo Enseñaros Ya os digo El acuario La pareja de Ramírez Si sigue por ahí Dando vueltas Por ahí está La Las ráboras Lequín Siguen igual Todas Conforme está No he tenido ninguna baja Están todos los peces estupendos Y solo me queda Seguir manteniendo el acuario Disfrutando de él Y bueno Ya os iré enseñando la evolución A ver cómo va Y esperemos que no me dé Muchos calentamientos de cabeza Porque ya os digo Que el objetivo de este acuario Era tener un acuario sencillo Bonito Para disfrutarlo Para no calentarme la cabeza Bastante me la caliento con el 900 Y nada Poco más Aquí os dejo el acuario Voy a ver si puedo hacer unas tomas de cerca Para que lo veáis Bueno Pues como ya os he dicho Un vídeo sencillo Un vídeo rápido Espero no haberme enrollado mucho Y nada Antes de terminar el vídeo Quería darle enhorabuena A mi gran amigo y hermano Jaime Del canal Mitú Acuario Por esos 4.000 suscriptores Enhorabuena Jaime campeón Te los mereces Pero no te descuides Ve mirando por el espejo retrovisor Por si te pasa un Ferrari Y te arranca las pegatinas Agradeceros a todos vosotros Vuestra paciencia Por estar ahí Por estar pendiente De los vídeos Aunque ahora he bajado Un poquito el ritmo Como ya os digo En septiembre Intentaremos recuperar La racha habitual Que teníamos en el canal Como ya digo Tengo un vídeo preparado Para subir en septiembre Creo que va a ser muy interesante Creo que va a estar muy bien Va a estar muy chulo Y pronto seguiremos Con la evolución Del 900 litros Iba a decir la remodelación No Sería la segunda parte Del montaje Pronto empezaremos con él También os lo enseñaré Cada paso que voy haciendo De hecho os voy a dar una pista Aquí está la primera pista ¿Vale? De la segunda parte del montaje De aquí en adelante Plantas pocas Va a ser casi todo madera ¿Vale? Pero eso ya forma parte De otro vídeo Que os enseñaré muy pronto Así que nada Agradeceros vuestra paciencia Agradeceros vuestra preocupación Agradeceros como siempre Que estéis ahí Mandaros un saludo muy fuerte Y en septiembre Nos vemos Un abrazo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!